Ya no puedo más Llevo tres días sin soñar Cuatro noches sin cantar Un buen tiempo sin alguien con quien hablar Quédate y te daré Lo que me queda de sueño te daré Lo que me queda de paciencia te daré Lo que no es palmar Que no somos amigos decirle a la tristeza Que no se cruce mi camino